Dientes de Leche En Piales, Terna y Manganas a Caballo ¿Desde cuándo charreas? Desde los 7 años ¿Y cuál es la suerte que más te gusta? Pues los Piales Los Piales, y ya lo estamos viendo Metiste un Pial que te lo calificaron los jueces de 20 puntos Y eres el primero, por eso también queremos presentarte con toda la gente Porque eres el primero en esta categoría de Dientes de Leche Que metes un Pial y contado de 20 Y creo que falta nada más una charreada de Dientes de Leche Y yo creo que ya quedaste campeón, mi cuate Felicidades Gracias ¿Cómo fue? Descríbenos el Pial Pues bien, me sentí alegre ¿A qué oportunidad lo metiste? A la segunda ¿Y sentías que podías meter otro? Sí ¿Y qué pasó? Pues no lo metí Se te fue ¿Qué otra suerte hiciste? La terna, pero no laza el toro No lazaste el toro Bueno, pues muchas felicidades Aquí está ¿Cuál es tu charro predilecto? Pues pillín ¿El pillín? Aparte creo que es pariente tuyo, ¿no? Ajá, es mi tío Es tu tío ¿Y él te enseña también a los lazos? Sí ¿Vas a su escuela? No tanto No tanto Bueno, pues a superar al maestro Y a tu pariente, a tu tío A superarlo Porque bueno, tienes algo ahí en las manos muy bueno Muchas felicidades Gracias Vámonos a otra Gracias 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 Gracias